hola mi gente como están yo voy aquí camino a el penúltimo de las secciones que haya comprado en estética voy para allá y está bien feo está bien nublado de fin de semana está bien 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 así como bien nublado y bien tormentoso bueno no tormentoso porque no creo que vaya a haber viento pero sí mucha agua yo voy saliendo solita para allá y fue que cuando ellos me llamaron para confirmar la cita yo tenía un grupo dando clase no puede contestarlo pero si lo hubiese contestado y pensado las cosas bien que yo sabía que iba a estar así a él se lo habían anunciado y que estar el fin de semana así de feo hubiera cancelado pues pues me queda leímos tengo en mi pieza y estoy a 39 minutos de donde de donde voy 39 minutos y luego a ver si lo me encuentro ay que bien que cambie todo plecado no me salió en el cacao de ramón y la guagua pequeñita le van a poner los tientes bueno van a intentar a ver si le pueden poner los tientes a curarla a un lugar que por lo más tientes no está porque con este clima yo creo que hoy no se puede hacer mucho anyway les decía me queda 39 minutos de Wendipi es ahora mismo pero es lejito estoy viendo bastante al campo, a la montaña después de mi casa, bueno bien cerca de mi casa porque es barranquita pero yo vivo, yo vivía bien en barranquitos bien arriba bueno yo me estuve en riego, en otro barrio, yendo más para Bayamón pero cuando crecí nos regresamos a la casa donde llevo unas caracas donde lloro así como tal pero me resimieron cuando nací y y es bien cerca de esa casa pero está en feo y yo sé que para cuando se pone así en feo empiezan a ver los accidentes empiezan a ver los tapones ayer fui al beauty, me recorté, me tuse el amarante pelo que tenía toda quemada me pinté el pelo porque tenía este pelo grave y yo no sabía que yo tenía tanta cana mira, yo no se me notaba por encima, pero tú me hacías así y sé que no estaba y yo, wow eh, me lo quería, me quería tirar como un bird candy otra vez para hacer un cambio drástico pero el muchacho que me está recortando ahora me dijo que, 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 que no, me voy a desparejar primero el pelo y eso después, más adelante, si acaso pues, hablábamos sobre eso y por lo cual es el paso y a rato de la carretera tiene un montón de basura y es toda la basura que ha salido de las alcantarillas de las montañas de, de todos lados wow ah, el día de hoy también voy a darme la primera sección se acuerda que la veré la semana pasada el sábado pasado para ser más específico les hice un video, un vlog para el fin de semana y el sábado les comenté pero aquí hay otro basurero más como de hojas y grama les comenté que iba a ir a darme unas secciones bueno, todavía no sé cuántas secciones voy a dar pero yo creo que una es muy poca y ellos venden una, tres y cinco cinco o seis, no estoy segura me voy a dar las tres yo creo que tres es mucho pero dos como no tienen un paquete de dos pues no hay tres porque una es muy poco de la hidroterapia y este es el lelo que está en la casa me siento incómoda por eso que yo tengo un trajecito el día de hoy este, porque voy a ir cómoda una tecnidad más dark day y vamos a desayunar a Venice dominguitos, lloviendo en Puerto Rico y vamos a desayunar en Venice un cubierto de extrapareces vamos a empezar a grabar con la cámara de vlog porque de verdad que esto es celular tantas cámaras y yo grabando con el celular te daré, vamos a decirlo que me ve igual que si me recorté yo le metí mano como siempre, las tostadas se dan de Isis nada, me trajeron tostadas de más ahora, reguero en nuestra mesa a ver, que tú vas a pedir, esto tiene aguacate, a ver qué rico se ve y el de Diego, bien chiquitito, ven acá Diego, diseñalo para acá, a ver si creces si me preguntan por la Keto, los fines de semana, la Keto C trato de menos pero, ya, este es mi pecado el fin de semana, bueno mi pecado estoy pecando el de viernes miren ya el de al lado, miren mi vecino al lado antipático rebatándome este fin de semana me corté un poquito mal un poquito pero aquí lo que tengo que ver con el Keto es en la papa todo lo demás está permitido en la Keto las tostadas se las di a Isis y todo hoy pequé con la papa ayer pequé con qué, Ramón ayer pequé porque fuimos a panda pero me serví bien poquito arriba y bien poquito y bien poquito los mails, bien poquito bien poquito, vas a que repetir ese poquito repetí, otro poquito más y el viernes, dice no tanto mami y el viernes que fuimos a Ramón fue a Chiquitira y me trajo voy a decirle que no vamos de paseos si, si, si ok que huele por ahí a tomates no huele yo no sabía que afectaba bueno no mi gente aquí estoy en, miren cerca de casa de mi papá llamada La Furia este y vinimos bueno, también se venía cerca de casa de hecho yo creo que es más cerca de mi casa que de casa de mi papá vinimos a buscar la picadera que siempre compramos la que es la caja una caja de pizza con con muchas cositas para almorzar y yo todavía no tengo hambre porque almorzamos desayunamos bien tarde pero es igual están los nenes en casa de mami están terminando de montar lo que comenzaron el fin de semana pasado que es el gazebo este la parte de atrás de la casa de mami está buen caso mami está loca y también me tiene loca lo llevé y no se está quieto pero aquí está mi hermana fue la que se bajó acabo de subirles una foto en Instagram y no les he dicho nada es que no les he dicho aquí el que me sigue en Instagram pues se ha dado cuenta obviamente también en Facebook porque de Instagram yo tengo las dos cuentas conectadas y como que de una casi siempre algunas cosas cuando son fotos las pasa a Facebook cuando son videos y cosas así pues no tienen como que subirlas en ambas así que los que estén en ambas que estoy como que un poquito más activa allá en el de hecho me pueden ver más allá en Instagram que en a veces en la semana estuvo uno que otro videíto esos cortos con música y cosas así en Instagram que me ven estoy más activa en mi cuenta de Instagram lo que quiero decirles y nada si aún no me sigues en Instagram pues sígueme aquí abajo te coloco siempre al principio de los videos coloco el el nombre de la página de Instagram y abajo en la cajita de información coloco el link para que me sigas por allá también este que nada pues la famosa que se llama la furia barangrilla y aquí comparamos siempre la picadera porque es picadera pero en realidad te la de mofongo trae tostones ya me fui de bien hasta abajo bien cocotá comeré también aquí no hacemos mofongo keto pero nada es bien difícil esa dieta es bien difícil seguirla para mí que la hagas ahí tiene ese estilo de vida fine pero yo no voy a seguir ese estilo de vida toda mi vida porque a mí me encanta comer me encantan los mofongos me encantan los tostones me encanta el arroz so no es para mí yo no voy a dejar de ser feliz por ser flaca así que lo siento mejor ser feliz y gorda no mentira tampoco voy a que cuidarse pero por lo menos mejor ser feliz miren este barro que está aquí me salió la semana pasada y está todavía ahí tengo que ir a la dermatóloga roch porque últimamente me salen unos barritos que son como por dentro que no es por más que me los exprime no sale nada y eso mismo salen así se quedan marcados mucho tiempo este nada lo de la dieta keto volví y les menciono si empecé las comidas keto pero es porque estoy comprando las comidas ya hechas y pues la semana durante las horas de trabajo pues bien fácil hacerla porque eso es lo que me llevo para el trabajo y cuando llego a casa es lo que se no el viernes pues como les dije pero me lo comí sábado la del viernes la cena del viernes que son los cinco días que yo compro almuerzo y cena pues la cena del viernes me la comí de almuerzo el sábado y el viernes por la noche pues Ramón compré los neres en Chick-fil-A y yo pues comí también comí unos pollitos con papá y una limonada al otro día como les dije me almorcé era una de lasañas de berenjena y por la noche ayer fue ayer fuimos a Walmart y ustedes saben que aquí en los Walmart hay un panda express no sé si en todo pero por lo menos en lo que yo visito hay panda express y pues comimos en panda express y te atendí comer mucho mucha carne porque la carne sí a menos que tenga no sé si toda no sé si la que yo me comí estaba permitida pero me la comí y bueno y un poquito de arroz un poquito de arroz y un poquito de show make que me den yo que eso sí que no está permitido y hoy pues me comí no está de lo que me desayuné hoy no está permitido el la hash brown me comí como la mitad de la hash brown que me trae el plato mío no me la comí completa y tampoco me comí completo el omelette porque era bien grande y eso sí he notado que mis porciones de comida han bajado me lleno mucho más rápido que antes antes como que tenía que estar atraganta casi asfixia para parar de comer ahora no ahora me lleno muy rápido entonces ahora lo que compramos pues nada de lo que no está permitido pues yo no me como los mozzarella sticks a mí no me gusta y todo lo demás no está permitido porque todo es frito eso lo voy a comer como quiera no importa mañana brego con la dieta que todo tú sabías no estaba comida y viene peleando no vuelve a bajarme no hay que le vas a dejar la comida ahí porque me la van a traer acá ya ahí se está corto apagué pero que van a montar que están sirviendo los platos que son para ir y van a montar una picadera pero que pantalones y llevamos boros ahí miren está cómodo está cómodo lo que uuuh que fue eso muérdelo muérdelo este muérdelo vente Loki vente el agua va va maría maría no te quiere está rico que tú te lo suenas mira que lo ha desatrepado bueno mi gente les voy a me voy a despedir porque sé que llevo un montón de vídeos que no me despido de ustedes gracias por el apoyo gracias por vernos no le grabé mucho de hecho pensaba en mostrarle para el que no ha visto había visto la caja de las comidas perdónenme no se la grabé pero es que llegamos y como piraña todo el mundo le estalló las cajas como piraña muchas gracias por los comentarios gracias por vernos así que los veo excelente semana bye buenos días mi gente ya había editado el vídeo ya había terminado este vídeo este blog hoy es lunes pero no quería irme sin antes agradecerle al que vio el link en el en la parte donde yo comenté a veces te pongo posteo fotos y cosas así aquí del canal o lo vio en Facebook o lo vio en Instagram es un link que les voy a dejar abajo en la cajita de información antes escúmeme que se puso medio oscuro y de repente en la cajita de información abajo y también en los comentarios les voy a dejar un link es un link acerca de proyectos de investigación que hizo este año en la escuela necesita tener view para que mientras más view tenga pues se posiciona un poquito más arriba y las universidades pues las pueden ver nada lo único que hay que hacer es ir abajo abrir el proyecto ver el video si te interesa y si es posible pues le da like creo que para dar like hay que iniciar una cuenta o algo así anyway simplemente con que vean el proyecto y lo compartan en sus redes sociales en estos días porque ya ya este día estos días se termina pues nos ayudan un montón bye chau y ¡Gracias!